Muy buenas a todos, soy Tostón, este es mi canal, saludos a la comunidad y bueno, como veréis, este vídeo, este trabajo, estos clics que voy a aportar, no es ninguna build, no es ningún tutorial, no es ninguna construcción, vale, ningún reto, es un trabajo de denuncia, de alerta a todos los creadores de contenido y también que le llegue a YouTube, vale, porque bueno, como visteis en el día de ayer, en el muro de mi canal, pues puse dos enlaces, comenté que me estaban robando contenido, vale, y estos enlaces los he ido renovando y se han y se van caducando, vale, por lo tanto, he prefido hacer este vídeo para que le llegue a todo el mundo, a ver, entre los creadores de contenido y toda la red nos tenemos que apoyar, los que lo hacemos legal, los que no nos nutrimos del trabajo de nadie, vale, o sea, os vais al navegador y ponéis a place for art, vale, y veréis esta página, esta no es una muy marronera, la veréis al final otra, la que es, esa no tiene desperdicio, esa ya es un escándalo, esa es ya una web, es una cosa seria, vale, y en esta, pues bueno, no he visto que esté monetizando, no estoy viendo que solo ha cogido los enlaces, normalmente cuando, no que coja los enlaces, la práctica que están utilizando aquí, que también afine ahora a YouTube, vale, que también va para YouTube esto, que el archivito para rellenar de YouTube, de quejan, de reclamar derechos, vale, de reclamar derechos, no deja copiar cuando son dos enlaces, igual, porque a mí no me han, no me han bajado un vídeo, no se han descargado los vídeos, y lo han vuelto a resubir como suyos, no, porque entonces ahí sí que tendría dos enlaces diferentes del vídeo que me han copiado, o me han resubido, y funcionaría, señores de YouTube, que también, a escuchar muy bien ustedes, vale, en este caso no, lo que han hecho estos señores, o hacen, es que el vídeo, lo cogen tal cual, y lo pegan en su web, o en sus páginas, o en sus foros, así lo hacen, y el vídeo, el enlace, es el mismo, señores de YouTube, cuando solo te iguales, cuando le he dado a enviar, no lo podía enviar, así que, o cambian el programa, o actúen ustedes ya, vale, porque bien actúan, cuando ponemos un vídeo, y ponemos una música, una canción, o música con derecho de autor, ustedes no meten mensajes una y otra vez, no, pero si el canal no está monetizando, no tenemos problemas, que haya músicos con derecho de autor, vale, por lo tanto, ustedes también tienen que hacer lo mismo para el otro lado, también para apoyarnos nosotros, los creadores de contenido, que si no estuviéramos los creadores de contenido, YouTube sería, pues no sé qué sería yo, YouTube, un anuncio como una pegatina, o como, vale, entonces, señores de YouTube, afinen ustedes, afinen bien las cosas, y apoyen a sus creadores de contenido, que YouTube es lo que es por los creadores de contenido que hay, todos los compañeros que llevan ahí años trabajando, su esfuerzo, su dedicación, vale, y entonces creo que aquí hacemos dos cosas muy importantes, valoramos nuestro contenido, nos hacemos valer nuestro contenido de creadores, y también descongestionamos la red de que haya los servidores del propio YouTuber, de que no haya videos dobles, ocupando más capacidad, vale, por lo tanto, una vez vosotros, si queréis comprobar esto, vale, ponéis el de esto, y le clicáis, yo lo he hecho, como veis, que lo he hecho con el navegador de la Play, vale, no lo podía hacer con capturadora, pero bueno, el mensaje es lo que se va a enviar, más no la forma, el contenido de lo que voy a explicar es lo que tiene que llegar, vale, o sea, entréis aquí, y una vez clicáis a esta página, veréis que pone beta de PS4 confirmada, bueno, habla de Neo, vale, también tiene otros contenidos en esta página, vale, y sobre todo, bueno, bueno, esto le tiene que llegar a todos los creadores de contenido, tienen que estar, que comprueben, eh, comprueben porque seguro se lo han hecho a ellos, hoy me ha tocado a mí y mañana le tocará a los otros, pero es que yo creo que ya está pasando, y ya lo ha pasado, y está pasando, o sea, que se están nutriendo con contenido, de la forma que lo hacen, o sea, es YouTube la que tiene recursos tecnológicos para hacerlo, vale, o sea, yo no puedo ver los dominios ni enviarle un mensaje y reclamarlo, y ahora, una vez bajamos, vemos mi famoso vídeo este del reto de David Daniel, vale, que me pidieron, y tomarte un reto ahí para ver la dificultad, lo ha pegado para, para ellos enriquecer por su contenido, a base de los demás, vale, aquí, pues bueno, en un momento dado, bueno, qué cara dura, no, no me ha pedido, no me ha pedido permiso para compartir el enlace o algo, no, alguien te dice, oye, ¿puedo poner el enlace? Digo, pues vale, muy bien, te piden permiso, pero es un enlace que luego te redireccionan al canal, no, aquí han pegado los vídeos, vale, o sea, cuando te piden permiso, pues muy bien, nos podemos nutrir o nos podemos, en simbiosis, beneficiar a los dos, a él le requece su página, pone un enlace y lo redirecciona a la mía, por lo tanto, todos ganamos, pero no es el caso de esto, vale, entonces, bueno, ahí aquí tiene un vídeo mío, en esta, vale, y luego si buscamos, pues con otro nombre, vale, buscamos por lo de, lo que necesitas saber en cuestiones de Telefe, pues bueno, ¿qué fueron a buscar? Pues el que explicaba del Telefe, ¿no? ¿Cómo había que activar el Saison Pass? Como nadie lo explicó, buscaría por la red y enriquece su contenido a base de lo de los demás, del trabajo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, está más aquí, cuando entréis aquí, que ponéis en caída del Telefe, vais a ver un vídeo mío, ¿vale? Vale, este, el que explico cómo activa lo del Saison Pass y aquello que expliqué, ¿no? Como que no os preocupéis, os tenéis pagado, bueno, lo ha puesto ahí, ¿vale? O sea, está el vídeo, pero el vídeo se puede ver en su página, no es un enlace que redirecciona a mi canal y me beneficiará, no, no, el vídeo lo pueden ver ahí, por lo tanto, es lo que está feo. Y ahora vamos a la página marronera, bueno, a la web, que esta no tiene desperdicio, esta ya es el escándalo, esta tiene más anuncios, en mi vida he visto tanto anuncio, eh, eh, petada de anuncios, no, lo siguiente, fijaros, ponéis esta, Gummy to Play Free, ¿vale? Le ponéis Newt 2 al Google, al buscador, ¿vale? Podéis buscar también, si queréis hito stone clean por el Google y os saldrán también vídeos que lo han traducido, pero lo han traducido lo que se decía en ruso, pero ahí no he visto nada malo, tampoco me ha dado tiempo buscar más, ¿vale? Ponéis esta Gummy to Play Free Newt 2, ¿vale? Y le clicáis abajo, a la siguiente línea de abajo y os llevará aquí, ya veréis qué página, o sea, estas páginas no son ni jugadores, yo creo que en su vida habrán cogido un mando, por lo tanto son de estas que buscan, eh, bueno, veréis, ¿ves? Esta, ¿vale? Esta, y tiene otro juego, he visto algo de Monster Hunter, supongo que si me lo ha hecho a mí y no os ha molestado en hacer un vídeo propio, ni tendrá Nioh, ni jugará Nioh, ni nada, pues lo mismo que me lo ha hecho a mí, eh, a ver, es obvio, es una obviedad que solo habrá hecho a los demás, está utilizando contenido de otros canales, sustrayendo, cogiendo vídeos, haciendo lo que hace, ¿no? Y normalmente, ¿qué hacen? Como el boom de la tecnología, del entretenimiento, está en abajo, esto mueve muchos millones, pues lo que hacen es, eh, bueno, pues, recaptan, ¿no? Ponen su mensaje, tendrán a, tendrán, tienen ahí su anuncio, tendrán el programa ese de afiliados de, de, de los, de los productos que anuncia, ¿vale? O sea, estas páginas os digo que pueden ganar de 1.000 o 2.000 euros, algunas ganan 5.000, otra vez 10.000, y esta está apretada, aquí tiene otros vídeos, como veis, la derecha, tiene un listado de, 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 como una guía de Nioh, pone aquí, posturas, no sé qué, y eso no lo habrá escrito, si coge un vídeo, ¿cómo va a escribir? Si coge un vídeo, o sea, la práctica, aquí es obvio que habrá hecho lo mismo, habrá ido un foro de renombre, habrá copiado el listado, habrá cambiado el color, pero lo habrá copiado, ¿vale? Bueno, una vez estéis en esta página, si vais bajando para abajo, ¿vale? Bajáis un nada un poquito para abajo, ¿vale? Veréis los vídeos que tiene, veréis qué tiene, y en este caso, la que habla de Nioh, tiene solo mis vídeos, no tiene de otros, tiene de otros vídeos, ¿vale? Aquí pone, entendiendo Nioh, una guía, ¿vale? O sea, anda que, si tuviera este enfrente, pero físicamente, no, yo no discuto con nadie, aireadamente, por un foro, por chat, no vale, la pena, esa energía, no, no, yo si tengo que discutir, si entro en batalla, con una persona que le tenga medio metro físicamente, ¿vale? Este que pone aquí, entendiendo Nioh, ¿qué le diría? Pues de entender poco Nioh, más bien entiende de robar, de robar contenido de compañeros, de creadores, porque eso no, se lo está haciendo todo el mundo, o sea, por eso denuncio esta página, que yo tuve, se ponga, apriete el culín y se ponga las pilas, que es lo que tiene que hacer. Una vez bajáis en esa guía, pues sale mi vídeo, ¿no? Mi vídeo que hablo de aquí, de la senda, hablo de las dadivas, doy unos consejos, unas recomendaciones, está tuviando mi vídeo, mi contenido para enriquecer y recastar gente, ¿no? O recastar que todo el mundo vaya allí, vea que hay un vídeo, o sea, sumar, ¿no? Estar sumando con trabajo de otros, ¿no? Eso es lo que está haciendo y luego, una vez veis mi vídeo así, cuando le clicqué, os va a salir el anuncio, ¿y cómo tiene el anuncio? Los anuncios son variables, si salís de la página, voy a entrar, saldrá otro anuncio, por lo tanto, ¡pua! No es que solo tenga un anuncio y le pague solo ese anunciante, no, no, yo no quiero pensar ni en lo que está ganando, ¿vale? O sea, una vez le cliccáis sale el anuncio, pero en ningún momento lleva mi canal, se puede ver todo desde esta web, ¿vale? Porque esto es una web, y esto es serio, ¿eh? Esto es una cosa seria, esto una web no es así, una web tienes que pagar el alquiler al año del dominio que son 80 euros por ahí, de 80 a 90, hay varios precios, ¿vale? Tienes que darte de alta en el programa de empresa WordPress, ¿vale? Tienes que tener el, para que te den la monetización, o sea que esto de alguien no localizable, todo lo contrario, aquí hay una persona, una entidad jurídica física, o sea, es como dar de alta a una empresa, una empresa física, pero en digital, ¿vale? O sea, tendrá una cuenta asociada, que ahí estará monetizando, por lo tanto, yo cuando le he buscado aquí para enviarle contacto, no sale de la opción, no lo podía hacer, esto que yo tuve, se ponga las pilas, a ver, le pueden enviar una manifestación, pero si tiene esta figura, tiene más vídeo o la figura, quien sea, ¿vale? Este ladrón tiene más vídeo ahí, y otros youtubers también reportan, ¿vale? Cuando sean cuatro ya le pueden cerrar directamente la web, ¿vale? O sea, así que crezca con lo suyo, no robando contenido y encima, es que está gastando mucho, ganando mucho dinero, os lo digo, ¿eh? Tiene miles de anuncios, ¿no? Por lo tanto, una vez cliquéis ahí, veréis esto, oye, mi cabecera de inicio, en blanco y en botella, ¿vale? Y mi logo de, mi logo de Ito Stone, a la derecha, mi marca de agua que tengo en los vídeos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser honestos, hay que hacer las cosas bien, correctas, yo creo que hay canales, hay pequeñitos que llevan años con solo 50 suscriptores, no hay que desmerecer a nadie, no hay que pisotear y vigilar, ¿eh? Los que robáis, pisoteáis, vigilar que pisoteáis y subís trepando, pisoteando gente que cuando bajéis os vais a encontrar de vuelta lo que habéis pisado, ¿eh? Así que hay que ser honestos, que todo el mundo haga lo que quiera, que todo el mundo disfrute, pero irse a dormir tranquilo, de que no hemos hecho daño a nadie, de que no fastidiamos a nadie, ¿vale? Y si hemos fastidiado a alguien por error, que ha sido por corazón, pues pidimos disculpas, no pasa nada, somos humanos, pero esto es intencionado, aquí lo está haciendo, os digo a los otros creadores de contenido que revisar esta web, que hay vídeos ahí de Monster Hunter, he visto varios, o sea, y lo mismo que me lo ha cogido a mí, si no se ha molestado en comprar un juego, porque es que no tendrán juegos, son páginas de estas buitres, o sea, web buitres, que van cogiendo de aquí, de aquí, de allá y se forman dinero en base a nuestro esfuerzo, y por eso que digo que aquí estamos haciendo cosas muy positivas, o yo comunicando esto y denunciando esto, ¿por qué? Porque vamos a descongestionar los servidores de YouTube, y que YouTube tome nota, pues que no haya vídeos duplicados y estén en el sitio nativo, originario, donde debían estar, que es el canal, y quien quiera ver ese vídeo, vaya al canal, ¿vale? De la persona, del creador de contenido, ¿vale? Y aparte estamos haciendo valer nuestro contenido, ¿vale? Nuestras creaciones, ¿vale? Lo mismo que se lo hacen, ¿vale? Los que tienen una guerra mediática y una guerra política de los derechos de autor, de cantante, oye, nosotros algo tenemos que decir también, no somos unos bing-dongui, no, no somos la última mierda, o parece que seamos la última mierda, ¿vale? Por lo tanto, YouTube, que YouTube, si no hubiera creadores de contenido, yo tuve que sería solo una pegatina el logo, así que afinar, ¿eh? No lo toméis mal, es una crítica objetiva, directa, hacia vosotros, YouTube, porque cuando yo intento arreglar vuestro formulario digital de reclamar derecho del vídeo, si el vídeo es el mismo enlace, no me dejaba, así que vuestro formulario no funcionara en este caso, ¿eh? Porque el vídeo es el mismo, o sea, ponganme en otros recursos ustedes, ponganme en otras medidas, o sea, o directamente si ven este vídeo, es lo que tienen que hacer ustedes, tomar medidas o comunicarse conmigo, porque yo les he enviado a ustedes un mensaje de queja, de sugerencia y no sé cuándo me van a contestar, no sé, en el año 2070, o ver a saber, ¿no? El vídeo sigue monetizando ahí, mi contenido sigue estando ahí, tanto como el de los que habrá también, ¿eh? Porque habrá mucho más contenido ahí de otros creadores, ¿no? Por lo tanto, revisen ustedes, porque yo no, si podía enviar el formulario, pero cuando en el formulario, en la segunda casilla que tengo que poner el vídeo que me han clonado o me han reeditado, te pide otro link y como es el mismo, pues no me deja enviar el formulario, o sea, no, ustedes no dan otras opciones, por lo tanto, está este vídeo de denuncia, este vídeo de crítica y afínense ustedes, apreten el culito, que es lo que tienen que hacer, porque ya saben, yo soy muy directo y digo las cosas como son, ¿vale? O sea, y no permitan trepas, gente creciendo a base que no son creadores, lo mismo que defienden ahí a pico y, bueno, a espada y escudo, ¿no? Los derechos de autor por encima de todo, ¿por qué? Porque eso es un colectivo muy grande, ¿no? Tienen buenos abogados y eso a ustedes les preocupa, ¿no? Por eso cuando nos equivocamos enviando, haciendo un vídeo con derecho a ustedes, sus motores de búsqueda saltan, bueno, a no poder más, ¿no? O sea, eso funciona, en eso no se encallan, ¿no? Pues esto, tampoco que se encalle esto, esto es lo que estoy diciendo, que esto tampoco se encalle, ¿eh? Porque también no serían ustedes nada si no hubiese aquí creadores de contenido, ¿vale? Así que ustedes bájense un poquito, que hay que bajar un poco a veces y a veces de tan arriba no se ven bien las cosas, a veces hay que bajar un poco y se ven diferente, ¿eh? Entonces esto, como siempre, chicos, en mi tónica, en mi capacidad directa de decir las cosas y comunicarla, y o sea, crezcamos con honestidad, con honradez, haciéndole bien las cosas y los que no lo hagan bien y no lo roben, a por ello, no tiene más, ¿sabes? Es así de sencillo, ¿sabes? O sea, esto lo que tenemos que hacer es que, defendiendo entre nosotros y, bueno, esto compartidlo hasta machacar el dedo, ¿eh? Que le llegue a todo el mundo, hasta los creadores de contenido y nos vemos en lo siguiente que haga y espero que sea un tutorial, una build o lo que me gusta a mí hacer, reventar juegos, ¿vale? O sea, no esto, ¿vale? No me ha quedado más remedio y nos vemos en lo siguiente que haga que espero que no sea una cosa como esta, ¿vale? Que sea lo que me gusta hacer, lo que nos apasiona y lo que nos divierte, ¿vale? Venga, saludos a todos y un abrazo.